El satánico no sabe bien La lucha libre mexicana ha consolidado a grandes estrellas que han dejado escritos sus historias dentro del pancracio mexicano. Es por eso que en esta ocasión hablaremos de una figura que marcó una época en el mundo de los costalazos. Hablamos de nada más y nada menos que de Jerry. Gerardo Hernández Estrada o mejor conocido en el mundo de la lucha libre como Jerry Estrada es un luchador profesional que nació el 10 de enero de 1958 en su querido Monclova, Coahuila. Cuna de grandes ídolos de este deporte como lo son el halcón negro, Remo Banda, Herodes, L.A. Park, entre otros grandes luchadores. Su gusto por la lucha libre mexicana data a la edad de los 15 años, en donde al descubrir que en frente de su casa vivían unos tránsitos que en su otra faceta eran luchadores. Al poco tiempo comenzó a hacer amistad con estos oficiales de la vialidad, quienes al ver al pequeño Gerardo con muchas ganas de convertirse en un gran luchador, lo invitarían a entrenar en la arena de héroes del 47. La lucha, yo empecé en la lucha libre, yo soy de Monclova, Coahuila. Enfrente de mi casa había unos tránsitos que eran luchadores. Yo hice amistad con ellos y al paso del tiempo me di cuenta que eran luchadores. Y ellos me hicieron la invitación de ir a entrenar. Yo tenía alrededor de 15 años y pues me animé y fuimos a entrenar a una arena que había en Monclova, Coahuila, que se llamaba la arena Héroes del 47, era la única arena que existía en ese tiempo. Y pues había mucha afición y comenzamos ahí entrenamientos con muchos luchadores de Guadalajara y también de Monclova. En esta arena entrenaban luchadores originarios de Guadalajara, también luchadores de la localidad en donde comenzaron a integrar a Jerry en las actividades y rutinas que practicaban. Como maestros luchísticos tuvo al gran Alberto Mora y el inolvidable Chacho Herodes, quienes serían los encargados de hacer de Jerry la próxima estrella en la lucha libre. Luego de sufrir una lesión en las rodillas, al poco tiempo Jerry decidiría abandonar el deporte de la lucha libre, pues pensó que no podía sobresalir. Pero al poco tiempo regresaría, pues el sueño por convertirse en un ídolo era más grande que cualquier adversidad. Debutando así en 1978 en Monclova, Coahuila. Al principio, en la primera semana de entrenamientos, me quebraron un pie. Bueno, ya pasé el reposo de la lastimada y volví a regresar. Meses más tarde de haber debutado, Jerry Estrada comenzaría a probar suerte en las distintas arenas de la localidad. Posteriormente viajaría a la ciudad de Monterrey, donde comenzaría a probar suerte. Uno de los recintos que vio por primera vez Jerry Estrada fue la majestuosa Catedral de la Lucha Libre Regiomontana, la Arena Coliseo. Ahí mismo comenzó a destacar junto a Herodes, su profesor. Estrellas como Estuca, Arandu, Apoldo Estrada, Rino Castro, Rudy Reina, Príncipe Island, Panterita del Ring, entre otros, serían tan solo algunas de las estrellas a quien Jerry Estrada le tocaría enfrentar. Asimismo, recibiría a los luchadores nacionales que en ese tiempo viajaban a la Sultana del Norte para presentarse y posteriormente ser enfrentados con los luchadores de la localidad. Al estar en Monterrey y gran parte del territorio norte del país, no fue sino hasta en la década de los 80 donde llegaría la oportunidad de oro para Jerry Estrada, pues una invitación por parte de Herodes acercaría más hacia el estrellato, al Puma. Empezamos a destacar ahí en Monclova y comenzamos a, como fuimos estudiados y enseñados por luchadores de Guadalajara, de un maestro, no recuerdo tal nombre, pero era del mismo nivel del de Ablo Velasco. Entonces ahí nos enseñamos todos los conocimientos de la Lucha Libre y en el transcurso nos fuimos agarrando la experiencia, los conocimientos. Y en 1981 hubo una invitación de Herodes que nos hizo al Guerrero Negro, primero que es un luchador muy bueno de Monclova, ya falleció. Y nos hizo la invitación de ir a México, Herodes fue el primer luchador de Monclova que llegó a México y abrió puertas. Y ahí nos hizo la invitación y fue como, nos fuimos a México, invitados por Herodes. Llegando a la Ciudad de México comenzaría a probar suerte en distintos circuitos, como la Arena Pista Revolución, donde ganaría la cabellera de Tony Arce el 28 de febrero de 1982. Pero no todo sería triunfo, pues un año después, en 1983, Jerry perdería la cabellera ante el chamaco Balagues, en el mismo recinto donde raparía a Tony Arce. El sueño de todo luchador mexicano es pisar el máximo recinto de la lucha libre mexicana, como lo es la Arena México, donde al momento de debutar, Jerry sería del agrado del público, quien lo recibiría con gritos y aplausos. En ese recinto, en una lucha de cabelleras, derrotaría a Franco Colombo el 12 de agosto de 1983. Son muchas, porque así como dice la palabra lucha libre, la palabra libre es universal. Nosotros, yo en mi transcurso, en mi trayectoria, hay tantas cosas que todas son buenas. Todas las luchas eran efectivas. No puedo demigrar o menospreciar a un luchador, porque en ese tiempo todos los luchadores estamos capacitados al 100% agarrar de la lona como arriba, en lucha aérea. Un sinfín de luchas de apuestas, campeonatos y cabelleras son las que el Puma y Jerry Estrada mantuvo dentro de la lucha libre mexicana. En 1992, por invitación de Antonio Peña, Jerry abandonaría la Arena México para formar parte del elenco de lucha libre AAA, empresa en la que a pesar de ser nueva, se convertiría en una de las grandes en llevar a cabo espectáculos de lucha libre. Ahí, Jerry Estrada impulsaría más su carrera ganando el Campeonato Nacional Semicompleto ante la entonces Parca, que hoy conocemos como Elea Parca. Yo digo que sí, aunque no lo haya, yo digo que fue foul. Sí, fue foul, Reyeslanda. A ver si con eso gana mi Puma. A ver, aquí están ya los cuatro en discordia. Está levantando, está, perdón, Volador, está tratando de detener al girante. La gente dividida, súper recontra dividida. Lo agarra Volador, no quiere que... Le levanten la mano, la Parca jura que hiperjura que no fue. Cierren las comunicaciones, el grito de Andrés Maroñas, que está ahí también al punto de la histeria de la colectividad. Vamos a ver qué decide el girante. Está hecho un mar de dudas, Reyeslanda. Le dice a la Parca, usted fue. Y aquí se van, vamos a ver, están los seconds interviniendo. Uno de los recuerdos de Jerry Estrada que marcó su vida fue un accidente en carretera en donde acompañado por luchadores como Zumbido y el hijo del perro Aguayo provocaría un accidente en la columna. Yo estoy operado en la columna, pero esto no fue en la lucha libre. Yo, mis rodillas, mis piernas también. La verdad es que nosotros nos volcamos cinco luchadores en un carro. Iba el perro ruso, un gavacho, iba Urraka Ramírez, oiga a mi hijo. Iba el Zumbido, otro luchador de México, e iba yo. En este lugar iba el hijo del perro, voy a hacer este comentario. En este carrito iba el hijo del perro, yo estaba arriba en otra camioneta. Nada más que el policista, el del compañero de Zumbido, nos dice, él dice, cámbiate para acá, vente conmigo. Y me insistió tanto que hicimos el cambio, el hijo del perro Aguayo se fue a la suburbana, y yo fui al carro, yo le dije a darle calmado. Y de repente tuvimos un accidente por el solazo que estaba, este muchacho que iba a poner una tapa en la ventana para tomarse el sol, y donde hizo así se trajo, y volamos hacia afuera. Entonces mi lesión que yo tengo, este, por ese accidente, que no me atendía a tiempo, al año me resultó, estuve que, este, meterme a una operación de columna, donde trago seis tornillos, trago dos placas, que gracias a los caminos, pero mi condición física está excelente. Yo me hago exámenes de próstata, de sangre y depresión, ¿no? Sí, porque, porque yo me quiero, y yo tengo que ser, tengo que prevenir. Entonces, mi condición física está excelente, excepto que estoy operado en la columna, pero, gracias a los caminos, yo se me levantó, yo me hacía de ruedas, porque yo hubo tres meses, me hacía de ruedas, mi operación duró 12 horas, entonces los doctores decían que ya le iba a caminar, pero gracias a los caminos, entonces, ese es el mismo problema que traigo, pero bueno, ya no trago una rueda, ya no trago una muleta, ya no trago un bastón, trago unas fédulas, pero cuando me pongo las zapatillas de luchar, no uso las fédulas, ¿ya? Entonces, pero, me siento muy contento, y en mi condición física, está saludable, excelente al 100%. De esta manera, Jerry Estrada se consolidó como uno de los luchadores mexicanos, considerados como leyenda. A más de 42 años de trayectoria artística, Jerry se muestra contento, feliz y satisfecho por haber logrado inmensas giras por México y el mundo. Es por eso que hoy por hoy, Jerry Estrada es uno de los grandes pilares de la lucha libre mexicana, de la década de los 80's, noventas y dos miles. De que hemos palmado, hemos dejado historia, en la lucha libre, hemos dejado un legado a todos los luchadores actuales, y se siente suave, es difícil explicar cómo te sientes, se le ha dejado ya huella, historia, lucha libre. Entonces, se siente con madre, ay, disculpe la palabra, pero se siente por ahí, bien padre, que todo el esfuerzo de lastimadas, de desveladas, de mal pasadas, que fueron justificados con este, ya somos luchadores, que dejamos historia, entonces pues, se siente bien padre, que te reconozcan todo tu esfuerzo, aparte de que nos la pasamos con Mambo, en mi transcurso de luchador, yo disfrute mucho mi carrera, y aparte que dejas ya una huella tan grande, y que te dan una nominación bonita, pues ahí, está bien, bien pagado, esto fue un poco de la vida y trayectoria de Jerry Estrada, aquí, a través, del blog de la lucha. No, que te voy a repetir, que todos los que se han ido, no puedo beneficiar a nadie, la fiera, el tejano, la bestia salvaje, el solitario, con Aníbal, yo luché con todos los ellos, con el Apolo Estrada, señor, este, con tantos luchadores, que con el perrito aguayo, pues él le botó a un lado mío, en el morcillo, con él de 15 años, un luchador que también marcó historia, a temprana edad, entonces, cualquiera que me trajeron, desde más allá, me daría mucho gusto verlo y luchar con él, no puedo menos pensar a nadie. ¿Estará pronto, cerca con el tiro de Jerry Estrada, definitiva, en la lucha libre, o podemos seguir viéndolo todavía? Mira, yo, así como dice Vicente Fernández, no, no dejes de aplaudir al público, y no dejes de cantar, mientras que yo pueda moverme, y que yo me sienta capacitado, para echarme dos, tres maromitas, y ver a mi público, y ver a mis compañeros, lo voy a hacer, yo lo vivo ya de la lucha libre, gracias a Dios, yo tengo mis negocios, pero sí, es un placer, es una satisfacción, es algo tan hermoso, que se siente, cuando está saliendo un rin, viéndolos a ustedes, viendo a muchos aficionados, a muchos compañeros de los vestidores, vamos, mientras que yo tenga movimiento, lo voy a hacer, mira, ahí está un ejemplo muy grande, mil marcas, un señorón, mira, ellos tampoco tienen necesidad, y aquí estamos, ¿por qué? Porque nos gusta el ambiente, nos gusta ver a nuestro público, y es difícil dejar esto, no lo hacemos por negocio, ya no, lo hacemos, porque hay una satisfacción, hay una bendición, es algo tan agradable, verlos, a todos ustedes, ¿cómo le gustaría, que el público recordara, ayer y el Puma Estrada, en un futuro? Así, como me recuerdan, así como me hablan, así como los comentarios, que me hacen en Facebook, y todo esa banda, y personalmente, así me gustaría, por eso yo te digo, que yo te siento, me siento tan bendecido, porque he dejado huella, un buen sabor, en la lucha libre. Te invitamos, a que sigas suscribiéndote, a nuestro canal de YouTube, actives la campanita, de notificaciones, para que estés al pendiente, cuando subamos, esta, y más, crónicas de ídolos. A toda la banda, del blog, de la lucha libre, un saludo, bien afectuoso, muchas bendiciones, del Jerry Puma Estrada. Gracias.